Entonces, México es la meca realmente de todos los artistas latinoamericanos. El venezolano José Luis Rodríguez El Puma vendrá a Tijuana este viernes 17 de febrero. Bueno, después de la operación, hace cinco años ya me preparé, pero por supuesto que uno no ensayo todo, yo no ensayo todos los días, porque las canciones son las mismas, pero ensayé hace un chorro de años que estas canciones están incorporadas en mi consciente musical. En el foro se presentarán a sus 80 años cumplidos. Yo pasé parte de mi niñez en Ecuador, en Guayaquil, y un periodista chileno que estaba exilado ahí, murió la idea de que yo me disfrazara de mendigo y fuera al mismo sitio que yo iba cuando estaba niño. Y exactamente pasó eso, me hice pasar por un mendigo, por una guitarra que estaba pidiendo plata prestada, y la gente afortunadamente no me reconoció, pero después en el programa de televisión sí sucedió eso. Pero es un recuerdo muy lindo que tengo de Guayaquil, donde yo pasé parte de mi niñez. La expectativa por ver al artista es grande en la frontera. México siempre me ha querido y siempre tiene una relación muy hermosa, que lo vamos a corroborar el día viernes, ahí en el foro, y si no van, van a tener tarjeta roja. ¡Pum! Diario Tijuana, Odilon García